y yo estoy como andan amigos y amigas de todo el mundo les traigo un nuevo video de plenar esta habiendo una figura de gothens con su poder no me acuerdo nunca me acuerdo como se llaman sus poderes no se por que no se por que y aqui vemos a gothens y su poder en este momento no me acuerdo si saben la caja de comentarios esta para que estes digan vemos la parte de atras la figura no vino en ningun tipo de caja la figura vino en en pastitado y esta de ensamblada y bueno una muy buena figura se inventado aqui como pueden ver esta podrecito esta no me acuerdo cual es muy buena muy buena para mi muy bien hecha la cara de gothens el fisico tambien me gusta mucho de gothens los pies vamos a ver lo que es los pies plataforma trae esto porque los pies de gothens son comidos para abajo ahora vamos a ensamblarla esperen que corte ahi quedo la figura ensamblada pueden observar todo no existe pero a mi me gusta mucho y bueno amigos espero que les haya gustado el video pulgarcito arriba si asi fue nos vemos hasta la proxima chao